Música Segunda parte en la tertulia de Cala la Mente Claro. Estamos hablando de muchísimos temas, muchísimas cosas, como siempre muy interesantes y aprendiendo, aprendiendo siempre, escuchando a los demás. Pero me gustaría que Aurora Hernández nos contara un poco lo que es Z, porque estamos hablando de la Z, que sí, que Z no, y muchos de ustedes están diciendo, bueno, ¿y eso qué es de Z? Bueno, Z es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, al estilo del tratado que existe entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP, hay otro parecido, pero con objeto distinto, que es el TISA, que está afectado a los servicios, y en este están Estados Unidos, la Unión Europea y otros 20 países más. Y luego está el EPA también, el EPA que es de la Unión Europea y países de África y Pacífico. Bueno, en definitiva, todos estos tratados de libre comercio tienen un punto en común, que nos debiera de preocupar, que es la forma en la que están siendo negociados, de forma antidemocrática, porque los ciudadanos no nos estamos enterando absolutamente de nada, se están negociando de puerta cerrada, no están haciendo pública además la documentación, porque por lo menos deberíamos de tener derecho como ciudadanos, ya independientemente de la ideología que tengamos, que contienen esos tratados. Y no se está haciendo así. Entonces ya eso hay que ponerlo ahí en barbecho, porque son, ya os digo, ponen en peligro la democracia. Y bueno, el Z es similar al TTIP, bueno, que hay alguna diferencia, pero vamos a ver, yo quiero centrar el tema en lo siguiente. Este, el Z, nos debiera de servir como excusa para replantearnos, ya desde el punto de vista de la socialdemocracia, un tema que sería la gobernanza de la globalización. La gobernanza de la globalización, porque cuando el Partido Socialista ha dicho me sí al Z, luego no y hará abstención, no, más que esa crítica, se nos ha criticado, porque incluso han llegado a decir que somos proteccionistas, que queremos ser proteccionistas como Trump, que Trump, ya sabéis, que dijo no al TTIP. Y entonces, plantear el tema así es un gran error, porque aquí en ningún caso se discute el contexto en el que vivimos, que es global, ¿no? Pero es curioso, yo tengo una asignatura en la Facultad que es globalización y derechos, la imparto en el grado de relaciones laborales, y es cierto que la globalización se ha estudiado desde distintos puntos de vista, ¿no? El económico, social, el jurídico, pero ¿y el político? ¿Quién gobierna la globalización? ¿Vale? Entonces, yo creo que estos tratados debieran de servirnos como excusa para ponernos mano a la obra, y por eso no hay que avergonzarse a la hora de decir no al Z, porque, es decir, un tratado de esas características no se puede firmar en blanco. Máximo cuando hay en juego, bueno, pues derechos de los trabajadores, cuando se pone en juego el medio ambiente, el remaso de la riqueza, cuando son tratados que detrás de ellos están las multinacionales, bueno, donde se rompen los intereses, es decir, donde poco se mira al ciudadano, donde incluso se ponen en juego servicios públicos como son la educación, la sanidad, ojo, donde incluso cuando surge el litigio entre inversores, empresas y Estado, se va a obligar a los propios Estados a acudir, no a tribunales públicos, sino a jurisdicción privada, a tribunales arbitrales, es decir, bueno, esto habría que someterlo a barbecho, reflexionar bastante y no negociarlo en un despacho ajeno a la ciudadanía, porque, claro, los ciudadanos, es que no nos centramos de nada, es decir, cuando ya están firmados, aquí los tenemos. Entonces, claro, entonces, una cosa, respecto al Z, sí que es cierto que lo ha mencionado Rafa, había sido malestar por parte de los eurodiputados del Partido Socialista, porque sí que habían estado trabajando y luchando durante estos últimos años enmendando el tratado, se habían introducido mejoras, como socialistas que somos, en el tema de derechos de los trabajadores, también el tema de medio ambiente, y en el tema del Tribunal Este de Arbitraje Privado, y se había llegado a sustituir por un tribunal público, eso es lo que he leído, que yo sé lo que sabe cualquier otro ciudadano por la prensa, es decir, y rebuscando mucho, e incluso me he visto las dificultades cuando yo lo explico en clase, este tipo de tratados, que me las he visto y me las he deseado, es decir, que hay mucha información, pero hay que también, hay mucha información, hay que filtrarla, hay mucha información en un lado y en otro, a favor y en contra, que, claro, para todos los gustos, y al final, es decir, sacar una conclusión propia es difícil. Bueno, no, que te iba a decir que información no, hay muchas opiniones. Información de la desinformación. Que no es lo mismo. La información real del acuerdo y del alcance no está fácil dar con ella todavía. Lo que hay muchas opiniones, a favor y en contra. Rafa, hay un dato, y te da que os va a encantar, que os va a encantar. Todos estos tratados, han ido surgiendo el TTIP, el CETA, el EPA, el TISA, en paralelo a lo que estaba pasando en la Organización Mundial del Comercio, con los países menos desarrollados. Porque los países menos desarrollados, lo contemplan así, los acuerdos que están en la Organización Mundial del Comercio, se benefician de una cláusula, que es la cláusula de nación más favorecida. Y entonces esto a las grandes potencias, pues como que no les interesa. Entonces, todo este post-tratado, todo este conjunto de tratados, se ha llevado a cabo, se ha celebrado, para impedir que los países en vías de desarrollo, que están favorecidos por estos otros tratados de la Organización Mundial del Comercio, se favorezcan. Es decir, dicho de otra manera, para seguir machacando a los países pobres. ¿Qué me dices? Así es. ¿Qué me dices? Qué cosa más rara. Qué bonito. Por eso os decía, que todo esto nos debería servir para reflexionar, en general, con independencia de nuestra ideología, sobre la gobernanza de la globalización. A la globalización habrá que ponerle, sentarnos y poner unas normas, porque a día de hoy no hay normas. Y si las normas van a ser estas, apague, vámonos. Bueno, yo quiero decir que esas son las normas, realmente. Y las normas, se supone que se están discutiendo, la Comisión Europea, se ha votado en el Parlamento, ahí participan los partidos políticos. Pero de aquella manera, como cualquier otra norma que se está discutiendo en la Unión Europea, los partidos políticos, para eso tenemos allí los eurodiputados, que estarán informados, que podrán hacer sus alegaciones, y opinar, y luego votar. Claro, los ciudadanos, en ciertos temas, el desconocimiento que tenemos, podemos dar una opinión, pero no de expertos, pero los que nos representan a cada uno de ellos, pues, se supone que están estudiando los temas, y votarán lo que consideren. Entonces, yo creo que la representación de los ciudadanos, sí que está a través de los eurodiputados. Otra cosa es el contenido de esos tratados, que yo creo que en el caso de Canadá, pues, tampoco para España lo veo yo que sea tan importante, porque yo creo que representa el 0,5% de las exportaciones españolas, más o menos, o sea, que no es que sea, yo creo que se ha hecho un mundo, en este momento, sobre este tema, pues porque el PSOE, en este caso, pues ha querido coger la bandera de Podemos una vez más, y se ha formado todo este lío, pero si no, igual había pasado totalmente desapercibido. Si hubiera estado gobernando el PSOE, esto, ni se hubiera enterado prácticamente nadie, ¿no? Del tema central. Estaba yo pensando, que, ¿os acordáis cuando votamos, la adhesión a la Unión Europea, ¿no? ¿Sí? No. ¿Sí? La adhesión a la Unión Europea, ¿al mercado común, a la Unión Europea? Ah, no creía que me estaba, yo estaba pensando en la OTA, pero no la votamos. Pero si estamos en la Unión Europea, yo creía que me estaba así. Mediante una negociación y un acuerdo, pero el pueblo español lo dijo que sí ni que no. Pero si es que no hay este tipo de tratados, es que yo quiero romper un poco, Vamos a ver, el tremendismo nunca es bueno, Aurora. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, tu postura, y la comparto en parte. Hombre, a mí me cuesta creer todavía, soy un ingenuo, que haya un grupo de señores como nosotros que de repente se junten para diseñar algo, pero con el claro objetivo de fastidiar a otros. No de mejorar nada, sino de fastidiar a otros. No, yo quiero creer que eso no ocurre así. Y que además nuestros eurodiputados no colaboran en algo que a priori, si unos paisanos de la cuenca del Besaia estamos hablando aquí y poniendo en tela de juicio eso, y nos damos cuenta de esa posibilidad, ya quiero creer que nuestros eurodiputados también, y que entren al juego de decir, esto, por más que lo enmiendemos, con N, a los países estos les vamos a, no, no pueden ser tan deshonestos con la política, y decir, bueno, aquí Angola, Mozambique, no sé qué, pues van a salir a los pobres muy asfixiados, pero lo vamos a hacer de todas formas. Yo creo que no, yo creo que no. Y te voy a decir una cosa. Rafa, Rafa, va a ir al cielo, te estás dando cuenta. Sí, no, eso es un bien intencionado, me encanta. Con esto ya vamos desde mediados del siglo XX. Cuidado que ya entiendo que lo de siempre, que el dinero y el capital y las multinacionales tienen mucho peso en todas las sociedades occidentales, y defenderán sus intereses, no los del país, sino los suyos, que a veces defender los suyos es chocar contra los intereses de la unidad multinacional o del propio país. Pero no voy por ahí, yo creo que lo hacen de aquella manera, ¿no? Pero mira, ¿por qué no pensamos que al igual que la Unión Europea nos costó, nos metimos, y luego nos ha costado un riñón, eh? Porque los primeros años han sido muy duros, eh, acordaros de las reconversiones que tuvimos que acometer en este país, los gobiernos, etcétera, y reubicarnos dentro de la Unión, nos ha costado, y nos sigue costando, sobre todo a regiones como esta, donde la ganadería salió siempre muy perjudicada. Y no nos hemos recuperado de aquella, eh, todavía no, ¿vale? Pues por aquella entrada en la comunidad económica, que no nos pidieron opinión. Ahora, tampoco nos piden opinión, como dices tú, pero es que ahora quien negocia no es España. Ahora quien negocia en la Unión. La Unión Europea. En la Unión, claro. Y ahora lo que, una vez que lo aprueban, dicen, y ahora lo mandan a los parlamentos de cada país a decir, pues bueno, denle el refrendo pertinente por aquello que es un trámite. Por el hecho de que hay que pasarle. Eso es, es un trámite. Pero yo quiero creer que al final va a regular un poco el mercado. No, porque mira, es al revés, yo le doy la vuelta, eh. Creo que, como ya existe la globalización, hay que hacer estos, hay que hacer estos convenios. No estamos exactamente de acuerdo. Lo otro ya es inevitable. Y no podemos hacer un tratado con medio mundo para evitar la globalización, porque no hay quien la dé marcha atrás. Así que tenemos que intentar hacer eso. Ya me gustaría a mí que la Unión Europea hiciese un convenio similar, y no conozco el de Canadá, eh. A ver si tienen narices de hacerle con China. Bueno. A ver si tienen narices de hacer uno con China. No, no creo. Porque nos está de alguna... Claro, claro. Pero me entendéis. Es decir, ¿cómo parar? El duping y todo esto ya lo han superado, eh. Es decir, yo recuerdo perfectamente en mi época laboral que podía comprar en España y 32 veces más barato en China. Puesto aquí. Menos mal que mi multinacional primaba la calidad, no el precio. Pero claro, a costa de meter producto barato, ha costado mucho sufrimiento a muchas empresas que han tenido que cerrar, porque el consumidor al final, pues, ha ido, pues, al producto barato, ¿no? Porque a lo mejor no podía con otras cosas. Esto ha hecho mucho daño a la economía en general, ¿no? Regular eso es tan importante como la imposibilidad de luchar contra una globalización que va a más, no a menos. Pero que no estamos hablando de luchar contra la... No, no. Es que has dicho antes, perdona, o te he querido entender, que la globalización... Es decir, que la globalización está ahí... Estos acuerdos son consecuencias de esa globalización que ya existe. Sí, claro, pero que no... Y que hay que regular. Pero que debieran ir por otro lado. Por otra vía de negociación, es a lo que tú te referías. Exactamente. De acuerdo. Y más garante de otro... Pero ya nos cogimos la Unión Europea y no dijimos nada. Yo, por añadir a lo de Rafa, y Dios me libre, porque yo también pienso más o menos como tú y tal, pero también creo que hay casos y hay realidades ya hoy en día mundiales, globales, que no valen los movimientos asamblearios. Y me explico. Es decir, no podemos bajar este macro acuerdo de complejidad extrema a la calle. Porque si realmente... ¿Qué tipo de ciudadano me refiero está capacitado para llegar a comprender... Para llegar a comprender la magnitud, el tipo de idiosincrasia, de relevas... No está al alcance de... Y defiendo como tú, Aurora, y lo defiendo. Es decir, tienen que contar con nosotros. Pero volvemos a lo mismo. Si es que... Vamos a ver, si no contaron con nosotros para la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera. ¿Entiendes? O contaron contigo. Pero si es que hemos cedido la soberanía a las instituciones europeas... Pues ya está. Estas macros decisiones... Pues es que se escapan al intento de... ¿Qué ponemos, Rafa? El 99... El 98% de la ciudadanía normal. Sí, no es fácil. Hasta hace poco. Que yo confío en mi eurodiputado. Pero mi eurodiputado estará allí con el paquete que llevan de España. Y los intereses que tiene que defender de nuestro país ahí en Europa. Pero yo hasta hace poco no he empezado a escuchar el tema de... A raíz de los candidatos a las primarias federales. No nos hemos... Es decir, yo hasta hace poco no he visto a nadie que se planteara el tema de cómo solucionar la explotación del trabajo infantil en la India. Por ejemplo. Que sí, que sí. Evidentemente. Es que yo creo que tenemos que empezar también a plantearnos eso. Pero te pongo un ejemplo y con esto termino y que tal. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que es a la síntesis donde yo quería llegar. Vamos a ver. Es que claro, la globalización ya está ahí. La información de la desinformación la tienes por redes sociales, por etcétera, etcétera, etcétera. Que ahora sí que realmente hay que filtrar la información. Ahora sí que realmente estamos en un punto de información realmente complejo, ¿eh? Porque todo vale, todo cuela y todo tira. Uno sí que tienes que estar realmente puestito un poco al día en las cosas para cuando pinches aquí y leas una cosa decir, hostia, qué barbaridad. O esto es filtrable y voy a analizarlo, ¿no? Pues entonces, desde ese punto de vista, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde nos llevan? Pues lógicamente, pues a una serie de directrices que nos van a hacer dar, lo que dice Rafa, se supone que un salto hacia adelante, ¿no? Yo también, hombre, quiero pensar que hay que luchar contra la explotación en la India, que los diamantes de Mozambique tienen que salir a flote, 40.000 cosas. Pero eso, pienso que un movimiento asambleario y tal, bajándolo a lo minimalista, es imposible. En cierto calado legislativo. Y luego, por ejemplo, lo que comentabas en el tema medioambiental, que yo le he ido a Cristina Narbona también a hablar algo de ese tema, que si había pocos artículos o poco desarrollo en las 1.600 o 1.700 páginas, yo creo que en este tema, si hay un país que cuida el medioambiente, que protege el medioambiente, que es Canadá, con lo cual, yo creo, no sé, porque no he leído el tratado, pero yo creo que en ese tema sí que confío en que la protección del medioambiente está bastante garantizada. Si estamos hablando de este tipo de países, como Canadá, en otros lugares, desde luego, no. Pero yéndonos más allá del tratado concreto con Canadá, habéis mentado la bicha, tú, la Organización Mundial de Comercio. En fin, vamos a ver, yo soy absolutamente práctico, absolutamente práctico. Yo además concibo la política internacional como creo que es lo que es. Una jauría, una jauría de coyotes. Aquí todo el mundo va a lo que va. Incluso nosotros estamos en la Unión Europea, pero nosotros para entrar en la Unión Europea tuvimos que sacrificar muchísimas cosas. Cantabria lo has apuntado tú, lo has apuntado en especial. Entonces, aquí cada uno, yo creo que más que la Unión Europea, para ser más sincero, debe seguir llamándose mercado común. Pero bueno, con independencia de eso. Vámonos ya a la globalización más allá. Vamos a ver. China, Viendan, etcétera, etcétera. Bien, parecen cosas muy etéreas, pero aquí hay un caso concreto en Cantabria. Teca. Teca trasladaba su... Y estaba buscando la nota, pero no la tengo, para dar las cifras que las revelaba el baldasarre, creo que se llamaba. Decía, mire, producir una hora de trabajo en China nos cuesta tanto, una hora de trabajo en Turquía, que es a donde se iban, era tanto. La diferencia era brutal. Entonces, yo me vuelvo a lo práctico. Es decir, vamos a ver. Bien, todo esto está muy bien, pero el efecto que está produciendo es que, en mi país, yo soy España y entonces yo me preocupo por España. No me preocupo ni por lo... Lo siento muchísimo, ¿eh? Llamadme lo que queráis. Pero mi misión no es preocuparme por los niños de la India ni de ningún otro sitio. Mi misión principal es preocuparme por España. Entonces, vamos a ver. Estoy permitiendo que me vendan productos, tienes mis empresas o empresas europeas, que se van allá a producir y ir produciendo este efecto que habláis sobre los niños hindúes o sobre los niños chinos. Entonces, bueno, y yo permito que me lo vendan aquí. Bien, sí, me beneficio de que es un poco más barato. Pero, es decir, vamos a ver, ¿qué hemos avanzado? Bueno, en China se están cargando el medioambiente, están explotando a la gente en la India y se vende aquí. ¿Y aquí qué está ocurriendo? Que quien quiera, quien quiera montar una industria en España, tiene que hacer su inversión medioambiental y, obviamente, pagar unos agallos dignos y cotizar a la segura social. Y, entonces, yo también me tengo que plantear, decir, bueno, vamos a ver, voy a pensar en mis héroes. Mis héroes son los que se les ocurre mantener una industria en España. Dice, oye, tú estás tonto para que vas a montar una industria en España. Vete a montarla a China o vete a montarla a Marruecos, que está ahí cerca, y vendes aquí como un campeón. Dice, oye, vamos a empezar también a preocuparnos de algo parecido a un comercio justo. Es decir, vale, mire, usted está en China, perfecto, usted se va a beneficiar, por ejemplo, de pagar salarios más bajos. Usted se va a beneficiar de que quizá los costes de allí, no solo los salariales, sino de otro tipo, son más baratos. Perfecto, igual que España hizo en su día. Bien, pero mire, espera un momento, pero cuando llega aquí... Un matiz, un matiz, Rafa. Matiz. Evita hablar de China, que tiene una connotación muy política. Ah, bueno, vale. Y habla de Marruecos. Marruecos, vale. Está más cerca. Bueno, entonces, cuando usted tenga esto aquí, siguiendo como va a seguir beneficiándose de esos costes, pero me va a pagar un diferencial que cubra inversiones medioambientales y un diferencial que cubra costes sociales. Si eso, y eso, según un librillo que leí de un estera socialista francés, Matemburg, que yo creo que fue candidato a las primarias, revelaba o me decía que, en fin, que en los tratados de la Organización Mundial de Comercio, ese tipo de clausurado existe, se puede llegar a... Entonces, dice, oye, chico, es que lo de España es un poco que nos tenemos que mirar muy bien. Aparte de todo este efecto que es común a toda Europa, encima nosotros tenemos la electricidad más cara de toda Europa para una industria. Es decir, chicos, ¿por qué no empezamos a afrontar los problemas en serio? Yo es que no le veo ninguna ventaja a esta historia. Y además, estoy harto de ver fotografías, lo siento, Rafa, las fotografías son de China, en la cual la gente va por la calle con mascarillas, en Shanghái, con mascarillas, por la continuación. Y yo, ¿de qué me sirve a mí? Mira qué locuras, no, qué locura, no sé, qué intensidad ha habido en Cantabria con temas de fábricas señeras, bueno, un troladega aquí, señace, solo hay con temas medioambientales. Dicen, oye, pero ¿para qué nos preocupamos tanto si luego la atmósfera no es la misma? Bueno, pues en algún momento no desaparece, llegan aquí, dicen, estamos tontos. Yo creo que debemos de empezar a pensar en estas cuestiones, ojo, respetándoles eso. Vuestras ventajas son producir allí porque no es barato, perfecto, pero a mí me tienes que repercutir. Yo es que os voy a contar una anécdota. Una afamada marca de maquinillas de afeitar tenía su fábrica en Sevilla. Sí, 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 sabemos de quién habla, sí. Vale, ¿qué hizo esa fábrica? ¿Cuánto cuesta despedir un trabajador español? ¿45 días por año? Dicen, ¿qué coño? 65 días por año. Y se fueron, en ese caso fue a Malasia. Siguen siendo los líderes en el mercado español y yo me fijé que los precios tampoco bajaron demasiado. Hombre, bien, bien. Entonces, bueno, pues yo como soy así de friki, decidí, no vuelvo a consumir jamás en mi vida un producto de esta compañía. Y me dejé barba. No, no me dejé barba. Hay otras marcas. Hay otras marcas, curiosamente. Incluso, os voy a decir una cosa. Pase por esto. No, sí, no. Incluso, por simpatía una vez, compré unas. Ya desde entonces me fijo dónde se fabrican las cosas. Porque, en caso de igualdad o de que se acerque bastante, yo procuro, en primer lugar, comprar algo producido en España. Y si no, en España que sea al menos en Europa. Y yo, bueno, es que no quiero seguir alimentando esta bicha. Mi labor es estúpida, como comprenderéis. Porque lo que haga yo eso no va a ningún lado. Pero yo estoy muy satisfecho con hacerlo. Yo, por lo menos, oye, intento paliar esa historia. Entonces, yo invito a la gente que se fije. Y fijaros en las marcas estas en las que pone pimientos que parece que son de Navarricos de toda la vida. Sí, sí, sí. Y tal. Pues no, resulta que están hechos de toda la vida. Es decir, no sé, tenemos que empezar, tenemos que empezar los ciudadanos, la gente normal, a empezar a respetarnos un poco entre nosotros. Y empezar a decir, oye, no sé, valorarnos un poco más. Yo, por lo menos, que... Pero, Rafa, los dos. Y también lo quiero poner ahí, por si acaso, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué animales de costumbre somos, eh? Sí. ¿Qué animales de costumbre somos? Porque no ha, como diría Don Quijote, menos de un año, estábamos hablando de la prima de riesgo. ¿Quién coño conocía las palabras prima de riesgo en este país? Sí, sí, sí. ¿Quién coño? Y ahora, ¿ahora qué? ¿Qué ha pasado con la prima de riesgo? Pues igual. Ahora hablamos del Z. Sí. Dentro de tres meses nos pondrán el no sé qué. ¿Por qué? Pues porque... Y yo voy a ser más malo que Rafa. Igual es porque Rafa ya va cumpliendo años. Y va angelicándose, como tú dices, con el paso del tiempo. Yo todavía estoy... Más veteranos. Yo todavía estoy... Siete, ocho años, no vamos mucho más. Yo todavía estoy en esa época... Yo todavía estoy en esa época rebeldilla. Digo, aquello de prima de riesgo, ¿qué taparía? O ¿qué tapó? Realmente importante. Zetas, ¿qué puede tapar? ¿Qué dejará de no tapar? Realmente importantes. O que no interese que llegue a más conocimientos donde sí podríamos realmente incidir, como ciudadanos y como políticos. Es que nuestra democracia se caracteriza porque nunca se han dedicado, y lo de arriba, a divulgar entre la población temas puros de qué es democracia o de economía en general. Nunca. Estamos hablando de otras historias. Mucho de fútbol, naciones y nacioncitas. No, pero porque a nadie le interesa. Por otro lado, a nadie le interesa ver programas de esos. No. Es más fácil consumir otro tipo de... El tema que planteabas del consumo, efectivamente, del producto, en este caso nacional, ¿no? Me venían a la cabeza dos cuestiones y una era que, fijaros hasta qué extremo, ya que ha salido antes a relucir Francia, hasta qué extremo lo llevan ellos, que hay una zona de París que produce determinados productos de París, no de Francia, dentro de París. Y los vecinos, casi, hablando coloquialmente, se pegan por comprar esos productos, porque son mejores, no, porque son de París. Y como son de París, pues esto hay que gastarlo lo primero. Y cuando se acabe el tomate de París, ya compraremos el tomate que nos mandan de no sé dónde. Hasta ese extremo llegan los franceses en ese pensamiento que tienen. Pero quería comentar un asunto. Mira, el tema este del Z y de todos estos acuerdos es que se estaba produciendo, por eso que hablábamos de la globalización, un fenómeno curioso, además, en Europa. Nos estaban metiendo... Vuelvo a... Es verdad, no podemos evitar hablar de China, pero podríamos hablar de otros. En este caso concreto tengo que hablar de China porque el producto venía de allí, ¿no? Bueno, pues es un producto un poco peculiar. Y venía de China. Un producto que es esencial en la siderurgia. Hay muy poca producción en lo que es la Unión. Por lo tanto, había que importar. Y se le topaba. Es decir, se intentaba topar esa entrada de material, ¿no? Los chinos se dieron cuenta de que se les topaba el material. Y ¿sabes lo que hicieron? Que esto fue denunciado en su momento en la Comunidad Económica y tal. Pues que cuando les pedías, voy a poner cifras entendibles, mil toneladas, te mandaban doscientas. Con lo cual, el producto subía de precio. Y cuando subía de precio, y ya estaba a un nivel que a ellos les interesaba, no te mandaban las ochocientas del pedido que faltaban, te mandaban doscientas más a ese precio. Con lo cual, te hacían sobrevivir un tiempo con ese producto hasta que la escasez de él volvía a hacerle subir. Bien, se dieron cuenta de que estaban jugando con eso y se intentó poner remedio. ¿Sabes en qué acabó el remedio? Pues el remedio acabó que acababa entrando ese material por Rotterdam en concreto. Y los holandeses, que siempre han sido muy buenos negociadores, acababan haciendo dentro de la Unión lo que hacían los chinos. Es decir, que cuando se entraban mil toneladas, por decir, en Europa entraban en Rotterdam, y no en Europa, en Holanda, y en holandés, lo trincaba y decía, y ahora compañeros y amigos de la Unión Europea, decidme cuánto queréis, que ya os diré el precio. Hubo que luchar contra eso. ¿Vale? Por eso decía yo antes, este tipo de acuerdos, si al final van regulando los mercados y poniendo las cosas un poco en orden, es bueno. Porque quiero creer, aunque me llaméis buenista, que no todo se hace con una muy mala intención. Partiendo de la base de que cualquier multinacional, su razón de ser es ganar dinero, porque si no, ¿qué pinta? Nadie hace nada para perder dinero. Y que hay multinacionales que tienen mayor que el PIB de muchos países del mundo. Con lo cual, el poder que tienen es equivalente también a cualquier país o más. Ya te digo yo. Entonces, no se puede luchar contra cosas que, de momento, son insalvables. Pero yo estoy de acuerdo que hay que regularlo y dentro de esa regulación... Fíjate que antes, y estamos todos de acuerdo en eso, porque es un tema delicado, delicado. Pero darle la vuelta y dices, es verdad que en la India y probablemente en algunos países del sudeste asiático, emplean mano de obra de niños. Ahora, está estructurado así ese país, desde la eternidad anterior. Es decir, que no es nuevo, vienen haciéndolo. Ahora una legislación corta eso, en ese país, y la economía del país se resiente. Punto uno. Bueno, las familias se resienten. No, 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 no. Sí, sí, pero tú eres el que no estás gobernando España. Ponte que estás gobernando India, ¿eh? Que desde aquí lo vemos desde otro color. Si de repente, por decir una cifra que la ignoro, 15 millones de trabajadores, llamémosles, dejan de trabajar en la India de un día para otro por la entrada de una ley que lo prohíba, que tú y yo aplaudiríamos, probablemente el primer ministro de la India no esté tan convencido de que tenga que tomar la decisión de hoy para mañana. Esté pensando en las consecuencias. Es decir, por eso cuando antes alguien apuntaba, creo que Rafa, que se van las multinacionales a otros sitios, pues yo no puedo estar más que contento, porque justamente tenemos el nivel que tenemos industrial en España, porque eso nos ocurrió a nosotros que vinieron aquí, porque éramos un país apetecible para ellos. Y ahora han ido a Marruecos, a Turquía, a Taiwán, a Vietnam, y están sacándoles de la miseria que puede que con unos años evite que esos niños tengan que trabajar. Eso es. ¿Vale? Porque aquí en España, en los años 50, al niño de casa se le aprovechaba también, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí, y en las naciones, ¿no? Con los pueblos. De todas formas, Rafa, efectivamente, la inversión ha hecho que muchos países... Tenemos dos minutos. Eres muy buenista, porque de verdad, yo me dedico a temas de derecho a comercio internacional, y, chico, estos países llevan muy mal desde... Tiempo inmemorial. Inmemorial. Desde que alcanzaron la independencia. Empezaron a partir de los 60, ¿no? Sí, pero la pobreza en el mundo ha disminuido en los últimos años muchísimo. No, no, pero el desequilibrio... Yo quiero un comercio internacional justo, justo. Tú te imaginas lo complicado que tiene que ser gobernar mil millones de personas. Pero no nos... Sí, vale, pero no nos podemos poner... Claro que sí, no nos podemos poner en manos de las multinacionales y hay que poner límites, porque llevamos décadas, décadas y décadas en manos de esto y en contra de los derechos de las personas. Y esto habrá un momento en el que haya que solucionarlo. Y luego, con el CETA no lo sé, pero del TTIP había un riesgo tremendo con el tema de los transgénicos. A mí eso me tenía muy preocupada. Porque, claro, el mercado de Estados Unidos se abría para todos los productos de la Unión Europea, incluida España. Y en España, que mis alumnos se reían, digo, salía el jamón ibérico. Por fin iba a poder entrar a Estados Unidos sin trabas, ¿no? Bien, a cambio, abríamos las puertas a todos los transgénicos, a todos los alimentos estos que adulteran en Estados Unidos, que allí está permitido. Pues nos lo íbamos a tragar. ¿Y dónde estaba la normativa de la Unión Europea que nos protege a día de hoy? Fuera. Fuera. Y a cambio ellos encima se traban jamón ibérico. Sí. Y del bueno, además. Y del bueno. También salimos, ellos salimos. Nosotros aquí jamón no tenemos, pero tenemos sidruca somarrozas. Nos la vamos a tomar ahora fresquita, yo tengo unas ganas terribles. Y además, nos vamos a comer la quesada Andrade y los sobaos. Somarroza, ¿vale? Vale. Vale. Vale, ¿de acuerdo? No, bueno. Hecho. Adelante. Andrade, venga. Hasta la semana que viene. Adelante. 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 Adelante.